Hola a todos, soy Felipe Tascón, soy fundador y CEO de Mesfix. Somos una plataforma de negociación electrónica que conecta pequeñas y medianas empresas y las financia a través de una comunidad de inversionistas, a través del crowd factoring. Bien, la mayoría de los que estamos acá, tenemos, hemos tenido, trabajamos o hemos trabajado para una pequeña y mediana empresa y conocemos de antemano lo difícil que es conseguir financiación. Bien, este es un problema que afecta a más del 95% de las pequeñas y medianas empresas en el país, todos los días. Y saben ustedes que en Latinoamérica, entre la micro, pequeña y mediana empresa, no tienen acceso casi al 90% a través de productos de la banca tradicional. Entonces pensamos, ¿no sería mejor una financiación más fácil? Pero, ¿qué es una financiación más fácil? Bien, una financiación fácil debe ser una financiación factible. La mayoría de las solicitudes de crédito son negadas todos los días. Debe ser una financiación conveniente y a tiempo. Típicamente una solicitud de crédito toma 20 a 35 días. Debe ser una financiación transparente, sin letra chica ni costos escondidos. Y por último, tiene que ser una financiación a la medida. No todas nuestras empresas son iguales, no todas tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, no todas caben en un mismo paquete de políticas de crédito. Por esto, creamos Mesfix. Una plataforma de negociación electrónica que conecta empresas que necesitan financiación con una comunidad de personas interesadas en invertir, generando dinero al instante a cambio de sus facturas por cobrar a plazo con descuento. Además, Mesfix usa los principios del crowdfunding y esto permite crear un producto de inversión invencible en el mercado. Pues cualquiera de nosotros puede invertir desde 300 dólares, un millón de pesos o menos. A corto plazo, actualmente 66 días al pago y con una alta rentabilidad, hasta un 17% efectivo anual de retorno. Además, como fraccionamos las facturas, permitimos la fraccionabilidad de las facturas, permitimos la consolidación de portafolios, pues cualquiera puede invertir en partes de diferentes facturas, de diferentes emisores y sus diferentes clientes pagadores. ¿Cómo hacemos dinero? Bien, Mesfix cobra una comisión por cada una de estas operaciones en cada parte. A 2015 logramos, entre los dos tipos de comisiones, ingresos por 2.8% sobre lo que transamos. Y con solo 24 empresas y 17 inversionistas, estamos a punto de romper el millón de dólares en facturas transadas. Esto es la atracción real de la compañía. En los últimos dos meses, estamos casi doblando lo que hicimos en el último año y medio en colocación de facturas. Y para 2017, esperamos contar con un portafolio de más de 1.500 empresas, una comunidad de más de 1.000 inversionistas y poder transar más de 35 millones de dólares en financiación a través de Factoring. Para eso estamos haciendo asociaciones con factores tradicionales que nos remiten sus emisores que no pueden atender por tamaño políticas, nichos empresariales como la Cámara de Comercio. Y por el lado inversionistas, comisionistas de bolsa, en donde sus clientes no tienen apetito por el mercado bursátil actualmente. ¿Quiénes hacemos esto posible? Quien les habla, Felipe Tascón, con más de cinco años de experiencia en gestión financiera y business intelligence. Alejandro Casas, con más de cuatro años de experiencia en startups de tecnología y emprendimiento. Juan Sebastián Muñoz, con más de tres años de experiencia en administración de portafolio de inversiones, de quien escucharon recientemente. Y este gran equipo, que somos 13 hoy en día, logró gestionar los siguientes socios capitalistas de la compañía y actualmente junta directiva. Presidente de Liberty Seguros, aportando su visión sobre riesgos. Cofundador y CEO de Payulatam, con el cual hicimos un partnership para hacer toda la transferencia de los recursos y dispersión de fondos sin tocar el dinero. Eduardo Calero, socio principal de PricewaterhouseCoopers para Colombia y Latinoamérica hasta el año pasado. Andrés Villaquirán, doctor de Stanford en estadística, quien apoya con modelos de riesgo estocásticos e inteligencia artificial. José Guillermo Peña, con quien trabajamos por más de tres años la estructura legal de la compañía y nos permite una completa escalabilidad sin tocar el dinero. Y por último, tenemos a Santiago García, nuevo presidente del Mutual para Colombia, quien viene a hacer best practices para crecimiento y atención al cliente con Earth en Estados Unidos. Esto es Mesfix. Espero les emocione tanto como nosotros. Somos un emprendimiento fintech. Gracias.